Buenos días, hoy estamos con esta planta, techa emanciparis lausuaniana, o cipres de lauson, que cultive de semilla hace unos dos años y medio, tres años. Y la idea era trabajarlo un poco, ver cómo estaba la estructura. Solamente tiene un alambre que le puse al tronco para que siga recto. Y hoy la idea es trabajar esta rama gruesa, que en este punto hace un agultamiento, ver cómo lo vamos a resolver. Bueno, ahí nos ponemos en marcha. Ya vemos el tronco. Y en este punto, si yo sigo dejando crecer esta rama, que tiene casi la misma potencia que el tronco principal, inevitablemente va a ser una pelota, ya sea más tarde o más temprano, ya la está haciendo. Y esto va a hacer que se invierta la conicidad. Entonces, mi idea hoy va a ser eliminar todo lo que es el follaje de esta rama, trabajarlo como un yin, y alambrar todo lo que sería la parte del tronco principal. Bueno, empezamos con esta rama. Lo primero le vamos a sacar todo el follaje. Solamente el follaje, después vemos que pelamos y que cortamos después. Y en principio, solamente la parte verde. Bueno, así queda la rama sin follaje. Ahora lo que vamos a hacer es pelarle toda la corteza. ¡Gracias! 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 Bueno, así quedó hasta ahora el yin que estamos armando. Ya está toda la corteza pelada. Lo que voy a hacer ahora, con un cuchillo, es delimitar la zona hasta donde quiero pelar, para no pasarme y quitar corteza de parte que sí quiero mantener del tronco. Después se puede publicar, pero por lo menos marcarle un lugar hasta donde frenar, porque si no, si tiramos, podemos llevarnos toda la corteza del tronco. Bueno, até provisoriamente toda esta parte de follaje para que el fuego no le afecte. Bueno, ahora vamos a dejar un poquito de fuego lo que acabamos de pelar. Vamos a cubrir los labios. Vamos a cubrir los labios. Vamos a cubrir los labios. Hay que hacer sesiones en la parte del p tiếpulco. Vamos a empezar a delambrar Primero encima Vamos a empezar a trabajar ahora la parte viva Primero vamos a cortar esta rama Ahora veo si hacemos gino la cortamos toda Pero primero la sacamos y empezamos a trabajar con estos Lo que vamos a hacer ahora Ya estuve alambrando la parte inferior El lápice vamos a sacarle uno de los dos Y vamos a reducir esta rama Que tiene un calibre muy grueso Debería quitarla Pero como voy a tener un hueco por ahora Voy a dejarle, voy a disminuirle la fuerza Bueno así va quedando Esta planta que armé de semilla Ya terminamos el yin Alambramos todas las ramas Lo que falta es alambrar follaje Que es súper fino Por ejemplo esto para que baje Esto para que suba un poquito Estas que son lánguidas Naturalmente subirlas un poquito Acá alambre dos Pero bueno habría que alamblar cada hoja Y creo que por el momento Es bastante ya lo que tiene la planta Sobre todo que era bien el invierno Mi idea es Ahora dejarla un poquito más reparada Justamente porque le sacamos mucho follaje Y tiene que recuperarse Así que bueno Por ahora va a quedar así Ahí también se ve el yin Que decimos Y el lápice nuevo Bueno así quedó la estructura General de esta planta Ya un poquito más armada Espero les haya gustado el trabajo de hoy Saben que pueden seguirme en mi canal Nos estamos viendo Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!